La voz que por 29 años narró los inolvidables momentos de lucha libre en español fue apagada tras ser anunciado su despido. A pesar que Carlos Cabrera no es un luchador, sí es muy admirado por el gremio al ser un gran relator y comentarista de lucha libre para el público de América Latina. La noticia fue comunicada por su ex compañero de trabajo Hugo Sabinovich a través de sus redes sociales, tomando por sorpresa a muchos de los aficionados de este deporte. Cabe mencionar que aún se desconoce si el despido fue por temas de recorte presupuestal, el cual ha sido uno de los motivos utilizados por la empresa en los más recientes despidos o por alguna otra razón fuera de lo económico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir más contenido de nuestra tele.